Sucet, Abraham Quintanilla, un gusto saludarles, ¿cómo están? Hi, muy bien, gracias. Muy bien. Hablemos de este proyecto, un proyecto musical que llega en un momento que muchas personas quieren todavía consumir la música de Selena. Cuéntenme cómo fue el proceso de producción, cuán complicado fue tecnológicamente, traer esta voz de Selena a la actualidad. Bueno, yo y mi hijo Avis estuvimos platicando de que era tiempo, ¿verdad?, de sacar algo nuevo de Selena. Ahora, déjame explicar que las canciones no son nuevas. Fueron canciones que fueron grabadas cuando Selena estaba más chica, 13, 14 años. Y como tú sabes, la tecnología moderna puede sacar la voz, el track de la voz, ¿verdad? Y le hicimos, Avis hizo música completamente nueva. Se retrabajó la voz por las computadoras para que se oyera la voz más presente como sonaba la voz de ella antes de morir. Y así se hizo el proyecto. Y si tú lo escuchas, las canciones, parece que Selena las grabó hoy, esta mañana. O sea, sería una especie de escuchar a Selena en la actualidad, con 50 años. ¿Ese sería su metal de voz hoy día? Sí. Correcto. ¿Cómo lo lograron eso? Bueno, tú sabes bien que la tecnología moderna ahorita está muy avanzada y hay muchas cosas que se pueden hacer. Yeah, they tune to rock. Y nosotros tenemos, en el estudio de grabación de nosotros, toda la tecnología nueva. Suzette, son 13 canciones. ¿Cuán difícil fue el proceso de escoger de tantas canciones y éxitos que logró tu hermana escoger esas 13? Honestly, I wasn't in that process. You know, I'm sorry, but I'm going to speak English. ¿Está bien, Tony? I wasn't in the process of picking the songs out. I'm kind of glad that I wasn't, though, because I feel that process is very difficult to be able to figure out which ones musically A.B. was going to be able to create. You know, that's what he does. That's not something that I've ever been a part of. And to be able to foresee what he wanted to create with them. And in some of the, you know, there is 13 songs, and I believe three of them are remixes of different genres of music. One, Como Te Quiero Yo a Ti, of course, was released as a ballad. But then there is a cumbia version as well to it, and I believe an urban pop version as well to it. So I think that he did an amazing job. I know that it was also very difficult for him to, you know, to be able to, you know, you're listening to her, you know, repeatedly, trying to figure out which is the best. For what is also where we're at right now in 2022, Tony, because we're in a whole new generation of Selena fans. And being able to create something where it's the same, but it's different. And I think that A.B. definitely was able to meet that challenge. And I'm very proud of the work that he did for this album. Puedo agregar, puedo agregar que tú, Tony, que estás en el ambiente de la música, tú sabes bien que hay diferentes formatos de música, la radio, ¿verdad? Hay regional mexicano, hay estaciones que tocan pura música pop, balladas, cosas así. So, ese fue el intento de hacer las mezclas en tres de las canciones para que cada estilo se guiara directamente a la radio que toca el formato de esa música, ¿verdad? Y esa fue la razón por qué hicimos eso. Suze, tú siempre te involucras en las portadas, en las carátulas, y esta carátula es diferente, ¿no? Este diseño fue diferente. Cuéntame un poquito en qué te inspiraste. Muy, muy cool, muy lindo. Sí, sí, definitivamente trabajé con Kevin, el que creó el arte para el álbum. Nos mantuvimos blanco y blanco, Tony, porque queríamos poder mostrar que no ha cambiado el hecho de que todavía es Selena, y ella es, ya sabes, de atrás en el día, así decirlo. No, 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 no. Fue definitivamente un desafío, pero también fue divertido y creo que muchos de los fans lo amaban y sentí que fue un tributo perfecto a este increíble álbum de Remix. Como te quiero yo a ti, es el tema que usaron de punta de lanza para promover esta producción. ¿Por qué escogieron esta canción en específico? Bueno, si tú la escuchas o la has escuchado ya, es una canción bien bella, escrita por Ricky Bella, quien escribió, no me queda más. Hay otros hits de Selena, le escribió a él. Y es una canción muy bonita que yo estoy seguro que toda persona la va a, ¿cómo se dice? Enjoy. En touch. Sí. Abraham y su set, el año pasado, en julio, estuve visitándoles en el museo, ¿no? Estaba en todo su apogeo a la serie de Selena y me quedé muy asombrado, ¿no? Por la larga fila, siempre hay fila en el museo, pero en esta ocasión era algo increíble. ¿Cómo ha seguido el movimiento de las personas, los fanáticos que están ávidos de conocer qué ropa usaba, qué diseñaba, ver el auto porch? Sí, fíjate que aquí viene gente de todas partes del mundo, de México, de las Islas Caribes, de Sudamérica, de Europa, ha venido mucha gente, de Australia. Entonces, la gente sigue, sigue viniendo porque 27 años después, Selena todavía se conecta con el público. Y eso es parte de lo que yo, Suzette, mi esposa, Aby, dijimos cuando Selena murió que íbamos a mantener su música, o a ella, ¿verdad? Presente por medio de su música y lo hemos logrado. 27 años después. Y, you know, Toni, cuando llegaste a visitarnos, ¿qué, un año atrás, lo que estamos viendo ahora es una nueva generación que está abriendo Selena y que está buscando para ella y descubriendo ella en internet. Y, um, ellos, 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 no entienden lo que está cantando, pero hay algo especial de Selena, como tú sabes, que ella no era solo un gran artista, pero ella era un gran artista, y nosotros vivimos en un mundo donde es todo sobre tecnología y la gente Google, y vean interviews y vean lo que ella era sobre, y que ella era una persona real que no actuó nada diferente porque ella era una gran artista, así que a lote de personas, a este día, ya sabes, están pasando eso a la generación joven, y eso es por eso que estamos aquí, y esa es una de las principales razones por la que este álbum de Munchild Mixes, ya sabes, tomó lugar y está sucediendo, y estamos muy emocionados por eso, realmente, realmente estamos. Muchos de nuestros fans son ecstaticos por eso. Yo solo quería añadir, quería agregar nada más que lo que dijo usted, que quizás no entiendan lo que dice la canción y la razón porque hablan inglés o otro idioma, pero ellos les gusta la música de Selena, no les sé en qué idioma o escuchan las personas, pero la música les pega en el corazón. Sucede, tú eres músico, tú eres baterillista, don Abraham también es músico, formó parte de los dinos. 27 años después, Selena sigue siendo la reina del Tex-Mex, la música ha evolucionado, han llegado géneros como la música urbana, el reggaetón, es lo que está dominando hoy día. Si Selena hubiese estado viva hoy día, ¿se hubiese adaptado a estos nuevos ritmos que están dominando en la industria? No, yo no creo que sea necesidad que hagamos eso. La gente la sigue, ¿por qué? Porque le gusta la música que ella grababa, la música del género tejano. Sí, creo que también... Pero, yo no quiero agregar que la música de Selena cruzó fronteras. ¿Por qué? Porque tenía un poquito de fusión de otros géneros. Por ejemplo, tenía un poquito de pop, un poquito de funk, un poquito de ritmo cubano, un poquito de cumbia y todo eso. Y por eso conectó con personas que hablan el español, pero diferentes gustos. Y eso lo pudimos lograr, lo logró mi hijo Amy por el cambio que hizo en la música. Porque, Toni, if you listen to Tecnocumbia, Tecnocumbia es a perfect example of where our music was going, which is, you know, that different type of cumbia that has that more modern vibe to it. And then she ended up passing away. And then AB created Cumbia All Stars, which is Cumbia Kings, and now he's Cumbia All Stars. And that fusion of what he created, you can definitely hear it still in this new remix album. It's amazing. And I hope everyone loves it just as much as we did in putting it together for all her fans. Bueno, antes de finalizar, en una de mis visitas a Q Productions, he tenido el honor de que Don Abraham me haya mostrado imágenes inéditas de conciertos de Selena, videos que no han salido a la luz y que posiblemente salgan, ¿no?, en una fusión con esta cadena de Univision Televisa. ¿Cómo va ese proyecto, Don Abraham? Bueno, eso, eso, los abogados de la compañía de nosotros son los que se están comunicando con Univision y Televisa, Televisa. Yeah. So it's in the process. Y de hecho, quería anunciar que el año 23 próximo va a haber otro concierto, como lo que hubo hace 10 años después de la muerte de Selena. Yeah. En el Reliant. Yes. Como que el concurrero en el Reliant. Ahí te vemos. Ahí te vemos. Ustedes saben que me siento parte de la familia. Sí. Tiene una aprecio muy especial. Gracias. Le denme un fuerte abrazo, Don Abraham. Siempre un gusto verle y sucede. OK. Nice to see you again, Tony. Take care. Bye-bye. Bye-bye.